Feliz domingo para todos. La primera lectura de hoy es una magnífica oportunidad para reflexionar sobre lo políticamente correcto. Esa primera lectura fue tomada del capítulo número 7 del profeta Amós, uno de los profetas más valientes, más incisivos, con una palabra verdaderamente libre y penetrante. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que hay un santuario que se llama Betel. Ese santuario, muy antiguo, se traduce a veces por casa de Dios, Betel. En ese santuario tiene su función y tiene la responsabilidad un sacerdote llamado Amasías. Esto sucede muchos siglos antes de Cristo, por supuesto. Y Amasías, el sacerdote encargado del santuario de Betel, le habla a un hombre, a un profeta llamado Amós. Básicamente lo que le dice es, no hables aquí, vete a hablar a otra parte. No profetices aquí. Lo más interesante es analizar las razones que tiene Amasías para tratar de impedirle a Amós que profetice. Le dice dos cosas. Le dice, es el santuario real, el santuario del rey, y es el santuario de la nación. Es decir, el país y el rey están representados en este santuario. Al parecer, a este sacerdote Amasías no le importa Dios. No le importa que el santuario es básicamente para darle la gloria a Dios. Dios ha desaparecido del horizonte del discurso de Amasías. Lo que interesa es el poder constituido, que es el rey, y la opinión pública, es decir, lo que piense y lo que diga el pueblo. Esa es la esencia del lenguaje políticamente correcto. Es un lenguaje arrodillado. Es un lenguaje acobardado, acomplejado, que se utiliza para tratar de no ofender ni al poder ni a la opinión pública. El rey era en ese momento el poder. Y el rey estaba muy incómodo, muy, muy incómodo, con las palabras de Amos, porque Amos hablaba abiertamente de las terribles injusticias que se estaban causando. Amos hablaba abiertamente de la hipocresía de una religión que se supone que le da la honra a Dios mientras está lastimando y destruyendo vidas humanas. Eso le causaba gran incomodidad al rey. ¿Y cómo vamos a incomodar al rey? Por Dios, no debemos incomodar al rey. Además, claramente, la opinión pública, por darle ese nombre, estaba también del lado del rey. Es decir, la gente parecía bastante conforme con las injusticias que día a día destruían la vida de los pobres. Entonces, no sólo hay que evitar ofender al rey, sino que hay que evitar ofender la opinión pública. Lo que es terriblemente inconveniente frente a la opinión pública, eso es lo que se conoce como políticamente incorrecto. Es políticamente incorrecto ofender a la opinión pública. La mayor parte de la gente está por otro lado. Y ahora vienes tú con este discurso. ¿Qué te pasa? Aprende a doblegarte. Aprende a arrodillarte. Aprende a humillarte. Aprende a repetir lo que todos dicen. Ese es el lenguaje que Amasías pretende utilizar con Amos. Pero como sabe que Amos no se va a doblegar, entonces le dice, ve haciendo tu profecía en otra parte. Vete para otra parte. Si a ti lo que te gusta es hablar, entonces ve a hablar a otro lado. Esa es la idea que tiene el sacerdote Amasías. Amos, en cambio, tiene una fidelidad que va en primer lugar hacia Dios. Y por eso Amos no se doblega. Y por eso Amos permanece. Y por eso hoy Amasías nos da lástima y nos da asco. Mientras que Amos levanta nuestra admiración y nos inspira.